Chicos del barrio Te sigo buscando Sigo perdiendo el tiempo pero estoy ganando No me hables de lamentos si no estás llorando El pasado me sigue el precio estoy pagando Todo es un canto, me sigue ahogando No sé ni la situación que estoy manejando El camino hasta el libro ya no estoy pensando Solo estoy a la deriva Mirando el amanecer Esperando esa mujer que me sane las heridas Ya no creo en su querer Pero sin volverla a ver Pa' tener una despedida Mi familia me debe Ya no le pienso creerte Es un mierda de mentiras Lo mereco al parecer Aunque ya no sé qué hacer Dejo toda la deriva Mami te tengo en la mira Te doy todo lo que pidas Alima y alcohol y shiva Solo ven y con amigas Me levanto hasta dormida Mi remera lleva encima Se levanta y la transpira Mi mira encendida siempre a la deriva Mi manera honesta Mis ideas frescas Mi cara destrói Conflicto en la feria Camino drogado No sé ni quién soy Un filip a medio Dentro del bolsillo De mis pantalón Preparen y miren Apunten y tiren Bonos o rejal maricón Mi manera honesta Mis ideas frescas Mi cara destrói Conflicto en la feria Camino drogado No sé ni quién soy Un filip a medio Dentro del bolsillo De mi pantalón Tirando a todos a la deriva Gracias por ver el video Estoy escapándome corriendo a la deriva Desesperado ya no encuentro la salida Sigo cambiándome de sitio cada día Todos esos puercos ya me tienen en la mira No fue de perro malo, fue por la comida No fue por mí, sino por mi filosofía Quiero estar free pa' poder seguir con mi fría Y no tener que andar con otra causa encima Al menos en el barrio sé que se me espera Aunque es difícil encontrar la gente buena Cuando hablo yo negro se quiera la madera Porque lo que digo no lo dice cualquiera Voy escapando de ese sapo en la avenida Y no quería jugar a las escondidas Voy a comprar lo que me cuide la movida Y hacer las tranzas de una forma divertida Ya las cobranzas son de forma relativa Hoy ya no espero tus besos de despedida Pienso en un rico y en enriquecer mi vida Con el cora caliente y la cabeza destruida Estoy tranquilo nigga, sigo en mi movida Estoy con mis perras haciendo plata en la guarida Se gusta plomo pero igual los intimidan Siempre sufrimos escapar a la deriva No me pregunte por qué ese sapo me odia Porque aunque duela baby la respuesta es obvia Quieren que pierda pero me ama la victoria Son unos panas solo pa' la paranoia Si quiere droga pregunte por los verderos Si tiene plata suéltela con los verderos Si tiene huevos entonces tire compañero Seguimo traficando yendo a la deriva Si quiere droga pregunte por los verderos, si tiene plata suéltela con los verderos Si tiene huevo entonces tire compañero, seguimos traficando yendo a la deriva ¡Suscríbete al canal!